¡Hola! ¿Cómo estáis? ¿Qué hubo? ¿Qué onda? Pues yo voy a entrar aquí. Es uno de los museos más visitados de todo México y se llama la Casa Museo José Alfredo Jiménez. A mí me han dicho que es uno de los compositores más famosos del mundo, pero es que yo no termino de caer en quién es. Menos mal que he quedado con José que me va a decir quién es. Bueno, ya lo veo aquí. Este es José Alfredo Jiménez, pero sigo sin saber quién es nada más verlo. O sea, yo tengo un problema. Es que no tengo ni idea de quién es. ¿Te puedes creer? Estoy quedando fatal, pero es que no sé quién es. Bueno, José Alfredo Jiménez es el máximo exponente de la música vernácula mexicana. Nació en esta casa y es un personaje que tiene una gran inspiración y que compone varias canciones mexicanas que son muy famosas. ¿Tú no sabes quién es José Alfredo Jiménez? Que no sé quién es. O sea, a lo mejor escucha sus canciones, pero no sé quién es. Tal vez sí, pero por ejemplo hay una canción muy romántica que es muy famosa y dice, si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos dar el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Una canción muy famosa. Y qué bonito, me ha puesto la piel de gallina, de verdad. Pues bueno, es lo que esperaba. Que me encanta. Y además que tienes un aire incluso a él. Es que yo creo, yo creo que tú eres familia. Es que os parecéis un poquito, ¿no? Y yo también a vosotros. Yo también. Somos gente de cara redonda. Y pues bueno. Vamos a dar un pasito por la casa. Claro que sí, ese sí. ¿Por qué este hombre, este hombre estaba casado? Bueno, aquí nació. Aquí estuvo su infancia y realmente fueron muy pocos años los que vivió acá, unos 12 años. Ya después se va a vivir a la Ciudad de México. Y gran parte de su carrera la hace allá en la Ciudad de México. Incluso este que es su pueblo, Dolores es su pueblo. Él ha compuesto el himno del pueblo, ¿no? El himno del pueblo, ¿no? El himno del pueblo, esa canción que después del grito de independencia allá en el centro histórico. Inmediatamente la primera canción que se toca, pues es el himno del Dolores. Se llama Ese pueblo del Dolores, que es muy famosa. Es una canción muy bonita. ¿Cómo es? A ver, cantamos un poquito. Este pueblo de Dolores, qué pueblito, qué terreno tan bonito, tan alegre, tan ideal. Guanajuato está orgulloso de tener entre su estado un pueblito que es precioso, valiente y tradicional. Te la sabes toda. Y esta es su señora, ¿verdad? Ah, estamos en una sala que se llama Paloma, querida, porque está dedicada especialmente a Paloma, a su esposa, a su familia, a sus hijos. ¿Era una amiga cantante o no? No, 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 ella, pues era una persona que se dedicaba más al hogar ya con José Alfredo Jiménez, pero quiero comentarte algo muy curioso. José Alfredo Jiménez en una ocasión llegó un poquito tomadillo porque se echó sus copitas y su esposa lo regañó tanto que le dijo, José Alfredo, te me vas así como llegaste, no es justo que vengas en este estado de embregues. Y se molestó tanto y José Alfredo Jiménez, como se enojó a la esposa, pues se va a la calle y busca un mariachi y regresa a su casa para contentarla. Y le canta muy, con una canción muy tenue, una música muy paquita. Vamos, que era un conquistador. Claro que sí. Y la idea era conquistar, reconquistar, contentar a su esposa. Dice, ¿por qué te amargas la vida? ¿Por qué no entiendes mi amor? ¿Por qué pensar en traiciones si somos un corazón? No da la cova. Y pues bueno, imagínense. No da la cova, no era listo. Este era uno de sus ponchos, por cierto, ¿no? Sí, 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 claro. Y bueno, todas las salas del museo llevan... Es su casa a casa. O sea, y por aquí estaba la cocina, ¿verdad? Acá de este lado es donde estaba la cocina. La cocina original, ¿no? Sí. Han hecho algunas modificaciones, pero bueno, se trata de conservar lo más que se pueda. Es súper bonita. Estos aturejos son buenísimos. Talavera azul muy bonito, muy elegante. Y bueno. Y hay una habitación que se llama la Habitación del Rey, ¿no? ¿Por qué se llama así? Porque ahí nació. Ah, nació en esta habitación. En esta habitación donde dio la primera luz del día. Y por eso se le dio de nombre el Rey. Claro, es que es el Rey. Y pues bueno, hay varios objetos importantes, trofeos, diplomas, reconocimientos. Este sombrero me imagino que era de él, ¿no? Sí, este es una hermosura de sombrero. De los de Gala que lo utilizaban. Está bordado con hilo de oro, con un acabado buenísimo, ¿no? Trabajos, sí, así es. Y pues bueno. Y aquí están todos sus premios, ¿no? Sí, algunos reconocimientos por sus 25 años de compositor folclórico. Ahí están varios objetos importantísimos. Es una pasada, la verdad, lo importante que es este hombre. Pero yo creo, José, que hay una canción que es mítica, 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 ¿no? Bueno, a todo esto está. Aquí está mi amigo, que ya es mi amigo de toda la vida. No tiene fronteras. Aquí está, no tiene fronteras José Pedro Jiménez. Esta canción se llama el Rey. Se llama el Rey. A ver, que tengo aquí mis compañeras y que también quieren ser coristas. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste. Y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero. Hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina. Ni nadie que me comprenda. Pero sigo siendo el Rey. Muchas gracias, compañero. Bueno, pues ya me queda súper claro quién es él y estoy encantada de estar en la casa. Es uno de los museos, no sé si lo he dicho, pero es uno de los museos más famosos de todo México. Y no me extraña, es que es el Rey. Aguri, que viva lo gratis.